Me estoy pasando en YouTube también con una amiga y queremos poner las dos cams igual que vosotros, ¿sabéis hacerlo? Sí, es muy fácil Él es el técnico, te lo explica Pon la cámara dos veces, espera, te lo explico fácil Te lo ponemos para que lo veas Vamos a pausa y te lo explico A ver cómo... Ah, dale a duplicar pantalla, espera Pero darle a seguir, caraculo Oye, sin insultar Nada, no le hagas ni puto caso ¿Qué? Yo soy la amiga, hola Hells Blue ¡Apa está! ¡Muy bien! ¡Gracias! Gracias, guapos Luego nos decís... ¡Son guapas! Bueno, vale, pues muy bien Muy precioso Muy bien, muchachos Gracias a las dos Y si... ¿De vera? ¡Ah, guapo y guapa! Sí, de vera es... A mí me suena ¿Te suena? ¿Lo conoces? Yo conozco a uno que se apellida de vera Dani Vera Ah, Dani Vera ¡Pues hola, Dani! ¿Qué tal, muchachos? ¿Todo bien? Lo siento, pensaba que erais dos chicas A ver, ¿cómo coño le hago esto? Duplicar pantalla A ver, vamos a poner aquí en el de YouTube Bueno, no... Ah, uno nuevo Me pongo pruebas así Nada, pongo a duplicar pantalla Hecho Y entonces le añado Captura de pantalla Y a tomar por favor A ver, por favor A arreglar puede ser A ver ¡Más buena! Guapa Muy bien Está bien Ok, ahora Vamos a pegar la pantalla Y a tomar por favor Ahí está Vamos a pegar la pantalla Y a tomar por favor ahora si nos escucháis si no si confirmado entonces tenemos esto que es el aquí es donde capturamos o sea en este de aquí es donde capturamos el el juego de Itexchu entonces tenemos puesta la cámara que si la ves aquí abajo aquí abajo justo debajo mío tenemos puesta la cámara dos veces o sea capturamos la cámara dos veces una que sería el de aquí pues como yo me pongo en este lado pues me pongo a mí y otra aquí y a tomar por culo o sea en realidad la cámara la cámara es la misma lo que pasa es que lo tenemos lo tenemos dividido está tapado él en un sitio y yo estoy tapada en el otro y así de fácil sencillo y para toda la familia o sea solo tenemos una cámara y en cada y en cada sitio la hemos puesto ala espero haberos ayudado muchachos y ahora otra pregunta venga venga otra pregunta de consultorio bienvenido al consultorio de M&M suda las manos ¿no? vale si ella está en su casa y ella y tú en la tuya bastante más fácil creo pero no puedo eso no sabemos pero me imagino es muy fácil es muy fácil hacerlo a través de discord o sea la cosa es que para tener discord con dos bueno espera voy a ponerme en voy a ponerme aquí en normal y voy a bajar esto vale a ver lo que puedes hacer es a través de discord generarte una generarte una o sea mira discord voy a ir a discord y me voy a llamar a mi mismo ah una llamada una videollamada te generas en discord una videollamada si o sea tú te metes en discord haces una videollamada me la voy a hacer a mi mismo pues es que aquí a ellos no les sale si espera ahora no pero es que no esto no lo puede ver en plan no pero igual ya ha pillado lo que como hacerlo yo acepto y pongo la cámara que solo va a salir la mía espera hostia hostia me ulté esto lo voy a silenciar vale entonces hola voy a poner si ya lo hemos iluminado ya hemos hecho el servicio voy a mojar el volumen pero lo voy a probar en directo venga lo probamos venga ya que ya está puesto en ya que estamos ponidos a esto eh mario pues uy espera la he cagado que has quitado me la he quitado de duplicar pantalla eh captura de ventana no captura de pantalla venga agregar agregar venga pasamos a esto entonces aquí no se ve ni hostias vale muy bien vamos a agregar la cámara agregamos la cámara se me olvida aquí donde coño están las cosas eh dispositivo de captura de vídeo webcam vale vale ahora pues aquí estamos y nos la ponemos nos vamos a poner aquí arriba en pequeñito vale y transicionamos vale si tenemos aquí la webcam nuestra y ahora voy a capturar le doy aquí a agregar y le voy a captura de pantalla captura de ventana ah de ventana agregar fuente eh agregamos una nueva y pon aquí discord discord se oye aquí a agregar fuente venga y hay que buscar discord ah perfecto captura ni puta idea y donde coño estaréis conmigo búsqueda seach obs y su puta madre pero es que igual no aparece aquí no debería de estar captura de ventana he puesto de si captura de ventana no sería de pantalla no miniseach minipotas minipollas en minable ahora vamos a traer 15 horas no bueno no a ver automático donde coño está el puto discord me cago en dios explore el exe esto no es esto no es esto no es no es esto me cago en la puta como se hacía eh captura de pantalla captura de entrada de audio captura de menú de R captura de juego fuente de color captura de ventana tiene que ser o escena no es escena no es captura de ventana display he puesto display ah discord es captura de ventana no discord si la he titulado igual no tiene permiso no le hemos dado permiso si si tiene que tener o sea esto se tiene que poder capturar compartir pantalla no pues me da mi que si directo ¿eh? ¿qué hostias he hecho? eh hacer a compartir eso en discord no en me cago en la puta madre tira de alguna forma está en anuncios perfecto mejor 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 da igual si todavía seguimos aquí indagando aquí está discord ah pero ha salido ahora si antes no estaba entonces el discord ahora recortar recortar ¿cómo se hace? recortar porque esto solo lo hace pequeño yo lo que quiero es recortar no sé recortar recortar ¿cómo coño se hace? filtros transformar recortar no te preocupes si así también nosotros pues lo sabemos por si nos hace falta en un futuro ¿cómo coño se recorta esto? me cago en la puta no sé o sea estamos ahí haciendo editar filtros copiar filtros proyectar modo rendimiento me cago en tu puta madre en bolas pero es que cada vez que nos ponemos a hacer algo así no nos sale método de captura voy a hacer así lo sabemos hacer hecho ¿cómo se recorta? ¿cómo se recorta? cancelar copiar seleccionar invertir seleccionar inclu agrupar ocultar girar es que tiene que ser en recortar recortar pero hay que hacerlo manual en plan ¿cómo vamos a hacer? ¿cómo puede ser manual? ya es casi no sé no tiene sentido espera voy a poner 500 voy a poner 600 ah pues mira ahí va recortando joder pero hacerlo así no puede ser ya tiene que haber alguna manera de hacerlo manual o sea quiero decir con los cacharritos que viene expreso joder perfecto voy a poner 700 pues no 1000 1000 he puesto 100 1080 venga 1080 ah no pero te lo hace más pequeño 1060 no te lo hace más pequeño me está recortando de un lado ahora de la derecha voy a quitar 1000 también no voy a quitar 500 no voy a quitar 600 625 bueno ya está 625 y superior 100 perfecto vale pues hay que hacerlo entonces a 600 no inferior 500 vale ahora tomar por culo hecho entonces tenemos aquí una cámara y aquí la otra la hacemos un poco más grande y la apañáis eh puta madre luego tendrás que buscar exactamente para que quede bien y mira como queda apai una cámara y otra cámara y ahora le añadimos espérate le añadimos el juego vamos a añadirle el juego eh como era esto ah bueno espera captura de juego si pero no es de aquí voy a copiar capturadora lo copio y así me sale más fácil duplicar pantalla control v vale ahora esto lo traigo más para abajo o traigo las cámaras para arriba eh hostia la webcam porque no se ve ah vale porque está porque le tapa ya está transicionamos uy no sé esto lo que es no sé que has tocado transicionamos y mira aquí está el videojuego este es el mi móvil que está llamando a a discord a discord o sea que va un poco más retrasado igual ese es el problema que va un poco retrasado y ahora si lo pongo más pequeñico está perfecto en un lado y aquí en el otro transición y ya está y aquí tienes video tutorial en directo versión chapucilla pero no que chapucilla a ver quiero decir que me imagino que se podrá hacer de alguna otra manera pero oye el momento para si lo quieren ir haciendo de nada para servir bueno muchachos muchas gracias mandarnos un como se llama esto un que ah perfecto oye me parece de puta madre mandarnos un ah pues si si que nos hace ilusión esas cosas mandarnos un md o un susurro o lo que sea en instagram o donde sea nos dejáis vuestros canales claro os seguimos y vuestras redes y así hablamos y algún día hacemos hacemos los cuatro si hace falta hacemos algún juego o lo que sea ala muchachos oye que guapo esto ya hemos aprendido pero hemos aprendido nosotros a la vez o sea no te creas que lo habíamos hecho alguna vez no porque como estamos los dos aquí pues no se ha dado la necesidad y como tampoco hemos jugado nunca con nadie de fuera pues pero por ejemplo esto se puede usar para jugar a como se llama esto se puede usar para jugar a como se llama la mierda esta de asesinar a la mongas ¿no? eso a la mongas ah pues que bien porque nosotros no sabemos de nadie que quiera jugar con nosotros eso es un poco lamentable por eso nos hemos hecho amigos nosotros dos y jugamos nosotros oye mira este nuevo perfil ahora que quieres poner la cámara por ahí al fondo mira que brazo impresionante ya sabía yo que alguna chorrada tenía que ser increíble tope mamado pues vamos a seguir jugando nosotros voy a colgarme de discord y esto pues lo tenemos así como para otra vez joder lo he dicho mira ahí os ha salido ahora mismo el de instagram o buscarnos en instagram en youtube mandáis un privado por donde queráis por donde queráis y hablamos y a ver si quedamos un día para jugar algo ala vamos a seguir jugando nosotros gracias y que estamos haciendo voy a colgar esto espera puedes ir poniendo tú lo otro si oye que guapo esto vámoslo gracias eh muchachos igualmente chicos oye está guapo eh esto que la gente venga a hacer cosas verá mira de verá ha comenzado a seguir conmigo conmigo